Scratch Junior es un software que es una simplificación del software de Scratch. Lo vamos a utilizar para introducir a los alumnos más jovencitos al tema de la programación con bloques. Como no tiene letras, no hace falta leer ni escribir, pues está pensado para alumnos de un rango de infantil, primer ciclo de primaria. Está desarrollado por Marina Umasquiver, que había sido profesora en la Universidad de Turf y ahora mismo es directora de un departamento de desarrollo en el Boston College y, como os decía, pues es una versión simplificada de Scratch que me permite hacer cosas de programación, introducir los condicionales, los bloques, las variables, etcétera, la comunicación entre objetos, pero sin tener que aprender a leer el contenido de los bloques. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es un software pensado para ejecutar en una tablet, en que hay versiones para Windows y para Linux, versiones no oficiales. Entonces, empezamos el software y lo primero que podemos hacer es hacer un proyecto. Entonces, este proyecto, al igual que en Scratch, pues hay los fondos, las escenas y los personajes. Las escenas las tenemos aquí a la derecha, los personajes los tenemos aquí a la izquierda. Al igual que en Scratch, pues yo puedo hacer un clic aquí y puedo elegir alguno de los personajes existentes o empezar en un personaje en blanco. y después, pulsando el botón del lápiz, pues tenemos un editor gráfico de tipo vectorial. Voy a volver para atrás, le vamos a dar al OK y entonces en la sección de los escenarios pasa lo mismo. Hago un clic aquí, puedo elegir un escenario, aquí, elijo el escenario, le doy al OK y me sitúa, pues este personaje en ese escenario y aquí tenemos otra escena. Pues en esta otra escena, igual hago un clic aquí, selecciono nuestro escenario y pues tenemos como diferentes niveles o diferentes escenas con un fondo diferente. Entonces, estos fondos pasa lo mismo. Yo puedo elegir un fondo o le digo que me quiero dibujar el mío. Entonces, aquí puedo dibujar y veréis que también podremos hacer fotos usando la cámara, la cámara del tablet. También podemos añadir textos con este botoncito de aquí, ¿vale? Sí, que son textos que aparecen por aquí en medio, que sería como el título de la escena o algo por el estilo. Y después tenemos un par de modos, ¿no? Tenemos el modo de pantalla completa que vemos pues todo el juego para probarlo en pantalla completa y el modo de malla que nos enseña una malla que va de 0 a 20 y de 0 a 15 en alto para trabajar el tema de las coordenadas cartesianas. Como podéis ver, me dice 8, 11, que es el lugar donde está ubicado el centro de masas de este elemento de aquí, ¿no? Y después tenemos la banderita verde, que sería pues para probar el código que hemos hecho. Voy a quitar la malla y entonces aquí en la parte de abajo, pues es donde tenemos todos los bloques. Esos bloques están asignados al personaje. Es decir, si yo aquí tengo más de un personaje, ¿vale? Cada personaje va a tener sus bloques, ¿vale? Yo aquí le digo que cuando hago clic a este personaje, pues quiero que se mueva, ¿no? Y cuando me voy al otro personaje, pues él tiene sus propios bloques, ¿vale? Entonces fijaos que tenemos que cada personaje puede tener su código o sus códigos, puede tener varios programas ejecutándose al mismo tiempo, ¿vale? Y entonces estos programas, pues me van a permitir hacer pues toda una serie de cosas. El número de bloques es más limitado que Scratch, como podéis imaginar, ¿vale? Pero aún y así podemos trabajar bastantes cosas, ¿no? Lo que son los eventos. Fijaos que tenemos solo cuatro tipos de eventos, ¿no? El primero sería el de cuando empieza a jugar, el Start. El segundo sería cuando hago un clic encima del personaje y el segundo es un collider, es una colisión. Es cuando un personaje toca a otro, ¿no? Cuando este personaje es tocado por otro, pues entonces se dispara. Y este de aquí, que sería la comunicación por paso de mensajes, ¿no? Es decir, yo con este elemento de aquí enviaría un mensaje y este mensaje puede elegir alguno de los seis colores y este es cuando recibo el mensaje rojo, cuando recibo el mensaje azul o lo que sea. Y estos serían todos los eventos de inicio que puede tener cada uno de esos personajes. Los bloques de finalización, que serían estos de color rojo, pues tenemos un bloque de finalización, que es decir, que esta acción cada vez que hago clic se ejecuta y después se para. Tendríamos un bloque de bucle, que lo que haría sería repetirla hasta el infinito y tenemos un bloque que lo que haría es que al final de la acción se cambia de escena. Entonces aquí puedes elegir a qué escena quieres que se vaya, ¿vale? Y podríamos decirle, pues eso, ¿no? Vamos a añadir otra escena, vamos a poner otro fondo en esta escena y entonces veréis que cuando vuelvo a esta primera escena, pues aquí puedo elegir si quiero que se vaya la escena 2 o la escena 3, ¿no? Con lo cual podemos explicar historias. Respecto a los bloques de acciones, ¿no? De qué es lo que podemos hacer, pues tenemos los los bloques de movimiento, ¿vale? Que serían estos de aquí, ¿no? Moverse de izquierda a la derecha, rotar, saltar, volver hacia atrás. Los bloques de apariencia que permiten que el personaje diga alguna cosa, ¿no? Que sería este de aquí, que dice hola, que se haga grande, que se haga pequeño o que se haga invisible o que se haga visible. Los bloques de audio que me permiten reproducir un sonido o grabar yo un sonido con el micro del tablet, ¿vale? Y los bloques de bucle que me permiten hacer que el personaje, pues espere un tiempo, que se pare, cambiar la velocidad o repetir una acción un número determinado de veces, ¿no? Lo que sería un bucle. Y ya está. A nivel de bucles, a nivel de bloques, este software es bastante sencillo, no tiene mucha cosa más. Y lo que sí que tiene también, al igual que el Scratch, pues es un editor de dibujo, que en el caso de los personajes lo podemos editar desde aquí, ¿no? Podemos cambiarle, hacer un clic aquí en este lápiz y nos vamos a parar al editor de dibujo. Y en el caso de las escenas, pues igual, ¿no? Vamos aquí, editamos una escena, aprieto aquí y puedo dibujar lo que me apetezca en la escena, ¿no? Entonces quedaría la escena ahí grabada. Bueno, vamos a ver cómo funciona el editor de dibujo. Voy a seleccionar el personaje este que me ha cargado por defecto. Le hago un clic aquí. Entonces lo que vemos es que tenemos el personaje este aquí. Puedo, vuelvo para atrás, puedo usar la flecha para moverlo, ¿no? Cambiarlo de sitio. Y lo que voy a hacer es mirarme las herramientas de dibujo, ¿no? Entonces tengo un dibujo a mano alzada, ¿no? Que en el fondo trabaja de forma vectorial, es decir, que una vez ya hecho, esto lo transforma en una curva, si aprieto a la flecha, veréis que puedo, al hacer un arrastrar, lo puedo mover, ¿no? Y al hacer un clic aquí lo puedo rotar, ¿no? Pero si aprieto a la flecha y le hago un clic aquí y otro después, puedo editar los nodos de la curva, ¿no? No deja de ser una curva de Bezier y puedo editar los nodos de esa curva. Pues eso, ¿no? Puedo dibujar elipses, línea mano alzada, elijo el grosor aquí a la izquierda, elijo el color aquí en la parte de abajo, con las tijeras puedo eliminar un elemento, ahora arrastro para aquí y desaparece, o si yo he dibujado un elemento y le vamos a poner un color de fondo, pues con el tampón de clonar puedo hacer una copia. Hago un clic aquí y me hace una copia y después la puedo arrastrar donde yo quiera. Y por último, pues tenemos un elemento aquí que es una cámara de fotos que me permitiría abrir la cámara del tablet y hacerme una foto y trabajar con esa misma foto. Entonces el editor de dibujo, pues es relativamente sencillo, pero al final, pues tiene todo lo que necesita tener. Así que, bueno, pues ya lo tendríamos, ¿no? Lo que es el contenido del Scratch Jr. queda aquí. Tampoco tiene mucho más a nivel de elementos. Sí que lo que vamos a explorar más adelante, pues son propuestas de cómo trabajar con él.